Música Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación, lograr ilusión, sí Y alegre, el jibarito va, pensando así, cantando así, diciendo así Por el camino, vendo la carga, mi Dios querido Una que a mi viejita voy a comprar Boringa, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gutiérrez Llamó las perlas de los males Y ahora que tú te mueres, en tu pesar Déjame que te cante yo también Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación, lograr que es toda su ilusión, sí Y alegre, el jibarito va, pensando así, cantando así, diciendo así Por el camino, vendo la carga, mi Dios querido Traje a mi viejita, voy a comprar Boringa, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gutiérrez Llamó las perlas de los males Y ahora que tú te mueres, en tu pesar Déjame que te cante Yo también La que al cantar el gran Gutiérrez Si, se te muer Gracias.